¡Fantasticulo! Hemos vuelto. Sly, 3. Ayer salió casi todo bien, pero el primer vídeo se va a notar seguramente un poquito de retardo con el sonido y la cámara, pero con un poco de suerte parece solucionar. Pero los niveles y eso, parece que están más o menos bien. Seguro que hay alguna cosa que se me ha pasado por alto, pero por lo demás, sigamos viendo las Comic Sans. No recuerdo quién tiene misión, pero me parece que Benley tiene misión. Así que Benley, Barney, Tinson, haz tu misión. ¿Cómo se jugaba esto? Desde ayer se me ha olvidado ya. Perfecto. Da igual, o sea, él... Esta forma. Esta forma es para ver la misión. Perfecto, ya sé jugar. Absoluta... No vale. Ah... Eso activa esta trampilla. Es curioso estar en combate contra un enemigo, porque puedo andar de lado con la silla. Podría haber activado esa trampa. Se me ha olvidado que hay un botón para correr. Hasta luego, Lucas. Bien, empezamos bien. Como ya digo, me acuerdo absolutamente de jugar de todo. Que, no sé, iba a decir algo, pero como ya en el juego ha salido el 1-2-3, me he quedado sin comentario para toda la partida. Así que... Podemos hacer dos cosas. Puedo quedarme callado durante el resto del juego, cosa que seguramente quisieran algunos. O sea, que no lo haré. O... Ignorar el hecho de que el 1-2-3 ya ha salido como contraseña. Técnicamente de caja fuerte, técnicamente de sistemas de seguridad. Pero ya no va a ser lo mismo. Entonces ya digo, me he quedado sin nada más que comentar. Así que... Ignoraremos ese hecho y seguiré comentando todo el rato. A ver si es 1-2-3 la siguiente contraseña y eso. ¿A dónde estoy yendo? No sé nunca a dónde estoy yendo. Ah, ahí. Pues lo que yo decía. Vamos, para allá. Por lo menos no hay botellas. Sí, gracias a Dios. Lo de las botellas es que era como... Ah, tiene que haber coleccionables porque es obligatorio en este tipo de juegos. Hola. Slime dijo que me estaba ahí buscando. Tienes que destruir unos bidones de alquitrán. Eso se acabó. He encontrado un nuevo camino lleno de paz. Pero, ¿y qué ha pasado con Murray? El tipo que se liaba puñetazos con 10 matones sin más que una toalla. El tipo que solía sacudir primero y no molestarse en preguntar después. ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está mi viejo amigo? Lo siento, Bentley. Intenté salvarte, pero no fui lo bastante fuerte. Olvida eso, Murray. No te culpo ni nunca lo he hecho. Solo me siento mal por haber perdido a mi colega. Mira, quiero ayudarte. Eres mi segundo mejor amigo. Es que prometí que me quedaría aquí meditando en paz hasta que el agua negra corriera. ¿Y si pudieras ayudarnos de forma pacífica? No tendrías que liarte a puñetazos. Entonces sí. Si es pacíficamente, destrozaré lo que quieras. En tus estudios del tiempo de los sueños, aprenderías la forma de la bola. Claro, la primera semana. Perfecto. Hazte bola y obstruye ese conducto de ventilación. La presión te mandará por los aires. Mantente en forma de bola y destroza los bidones de alquitrán de la ciudad. Genial. Sí, es totalmente pacífico. Seguro que al gurú no le importaría. Ojo de destrucción pacífica. Y si ignoro la misión y hago cosas definitivamente no pacíficas. Pero el segundo mejor amigo es una cosa de las que no se dicen, macho. Tú también. Sobre todo cuando solo tienes dos amigos. Bueno, da igual. Dejarme ser no violento un momento. No violencia. Bien, me hacen fallar. Vale, no debo ser violento de verdad. Digo, a ver si lo han puesto o no lo han puesto. Quería golimear. Experimentos sociológicos. Coño. Uy. Ok. Esto es más entretenido de lo que debería. Lo voy a utilizar en momentos donde no va a haber que utilizarlo para caminar simplemente así. Uy. Pero bueno, sí. Hagamos las cosas de hacer. Cuando choques, pulsa el botón X para rebotar alto. Muy bien, monje de la paz. Proyectaré marcadores para que encuentres los bidones. Poing. Oh, oh. Esto es bueno. Esto es entretenido. Y es la forma menos óptima de ir a los objetivos. Así que... Tú no me has visto. Pacífico. Se me ha quedado mirando como qué coño es eso. Ataque pacifismo. Pacifismo. No. ¿Dónde están? Esos bidones de alquitrán son vitales en el plan de Octavio. Con ellos fuera de juego, estarás mucho más cerca de ver correr clara el agua negra. Aunque su plan sigue sin tener sentido. Pero bueno, no haremos ese hecho ahora. La mierda de la bola mola. ¡Uy! Eh, tú. Aléjate. Debo ser pacífico. Pacífico. No, no te acerques. Vamos a tener un problema. Deja de venir hacia mí. Te quiere suicidar. No, no. Vaya paz. No. No te acerques. Podría dejar de hacerlo, pero no lo haré. No sé dónde estoy yendo. Para variar. Paz. La gallina son... Estarudas, eh. No. ¡Paz! Ups. Pacífico. Destrucción pacífica de la propiedad. ¡Ay! Ya paz, porque tanto odio. Eso, ya digo. Ir así todo el rato. Me da igual que no progresemos absolutamente nada. Tengo que buscar... ¡Ah! Mierda. La diversión donde la encuentre. Cuando... Que por una vez me estás interrumpiendo cada cinco segundos con charleta. Ese era el último. Que me corte el rollo. Tengo que aprovecharlo. De verdad. Muy bien, Murray. Es un placer verte de nuevo en acción. Eh... No he olvidado quiénes son mis amigos. Solo estoy jugando con una baraja distinta. La mejor misión hasta ahora. Luego me pregunto si podrás utilizar al resto de la banda esa que supuestamente se unen a ti. Definitivamente no va a haber algún traidor entre ellos. Es la ahí, te toca. Porque, vamos, es obligatorio tener que haber un traidor. Siempre hay un traidor. Alguien que quiera todos los dineros para él mismo. Y seguramente va a ser la foca. Yo dije en el primer capítulo que va a ser la foca. Y la foca va a ser... Ya lo veo. Aquí no hay nadie. ¡Oh! Cierto, había olvidado eso. Pues ya digo. Ir a los sitios de la forma más ineficiente posible. Me pregunto si ya no estoy en esta misión, si esto seguirá valiendo. Pero tiene pinta que va a ser una mecánica que se va a usar mucho durante el juego. Así que imagino que sí. Ah, allí encima, vale. Voy a probar si sigue funcionando. A ver si le voy a robar, sin embargo. Porque si no, no me voy a llevar los cuartos. Y necesito los cuartos. ¡No! Mis cuartos. Bentley, parece que has dado con uno de los matones de Vincenetti. ¿Qué? ¿Vas a la comisaría a intentar darles el camelo con él? Sí, me sigue. Lo tengo pegado. ¡Tengo que moverme! Oh, es una misión de protección seguro. O algo así. A ver, hay que implicar a esos mercenarios. ¡Eh! ¡Eh! ¡Police de pega! ¡A casita! ¡No necesitamos más matones tontainas en Venecia! Esa le ha dado. La tortuga debería estar muerta. No seré un polio auténtico, pero tengo sentimientos. Y acabas de herirlos. ¿Hablas conmigo, tesoro? Eh, porque no busco una cita, ¿sabes? Chúpate esa, tío. Este plan es genial, Bentley. ¡Hala! Ahora a ver los juegos artificiales. Gracias. Hay que ver qué astuto soy. Y nadie resultará herido. Hay un 93% de posibilidades de que Carmelita se cargue a la banda de Vinceneti. ¡Qué astuto! Nunca acierta un puñetero disparo. No sé cómo lo va a hacer. ¡Escreta Fox! Me alegro de verla. Este matón de Vinceneti me está dando a base de bien. Mantente firme, soldado. Acabaremos con él juntos. ¡Oh! ¡Mierda! Pues no sabe apuntar. Vale, cuadrado no es R1. ¡Eh, mira! ¡Te va a apuntar! No como ya en la historia. Interesante, el unicio jugable. ¡Ah! Por más, quiero decir... ¡No! Claro, ella puede hacer saltos enormes cuando te vas siguiendo. Tiene sentido. No te puedas usarlos. Es un detalle. ¡Alto a la ley! La vista está en tercera persona es un poco rara. Esa es el momento. Esa ya no tengo que ir o eso es el refugio, ¿no? Esa ya no tengo que ir. ¡Ah! Ok. Ese no es el botón para correr. ¡Ah! ¡Sí, la escandela! ¡Ah! ¡Sí, señora! ¡Ah! ¡Ahí, Hito! ¡Uh! Estos tipos de Vinceneti están por todas partes. Si no me llegan refuerzos, no voy a durar mucho. Había un modo de juego tipo Policicacos. Había un modo de dos jugadores, supuestamente. Pero no lo he probado. Cuando me lo pase a lo mejor. ¡Siga así, inspector a Fox! Perdón. Creo que me cargó un inocente, pero que no sé. No, es que me puedo disparar también a los pingüinos. O sea, a los... ...búhos o lo que sea. Eh, necesito esa vida. Maneja un poco raro. Entonces imagino que en el modo ese... ...era uno con ladrón contra Carmelita o algo así. Disparando. Uno controla Carmelita y otro a Sly. Policicacos. ¡Suelto a la ley! Parkour. ¿Podría ir? No, no puedo ir por ahí. Por las cuerdas. Dame un segundo. O sea, el rango de disparo por lo menos es... ...media pantalla, literal, macho. Pero para fallar... ...y no sé cómo falla todos los disparos ya cuando juegas con Sly. Porque el auto aim es potente en la fuerza. Por mirar ligeramente en su dirección ya vamos. No mueren del susto. Aunque podrían haber puesto a buen enemigo nuevo, no solamente el mismo. ¿Qué hace esto aquí? No me pasa por hablar. Hemos matado un montón porque nos han llamado... ...lo que se hiciera. Va a haber más misiones con esta. Interesante. ¿Acabará haciendo parte de la banda ya directamente o qué? Porque vamos, es cuestión de tiempo. No, mierda. Dame tu dinero. No, mierda. Para allá. Buscarán alguna excusa, seguro. Aunque sea, no. Alianza temporal o lo típico. Pero al final seguro que la meten en el ajo. Botón equivocado. Quédate ahí. No te he matado del todo, mierda. Me he olvidado de hacer triángulo cuadrado. He hecho solo triángulo. Nota mucho que no sé dónde estoy yendo. ¿Qué sucede al tejado? Me jalo. Para allá. Lo sabía. Te lo iba a decir. A ver cómo son el resto de mundos, macho. Y a ver si el resto de enemigos tiene un poco más de sentido sus planes maléficos. Porque lo que viene siendo este... Joder. A ver si tienes pelotas. Pues las tienes, ¿eh? Mira, me estoy cansando. Mira, me estoy cansando. Muérete ya. Corre y explota. Suena bien. No puede verme. Estoy en pose torera. Ah, sí. A explotar, se ha dicho. Este puesto de fuegos artificiales del carnaval será el cuartel para el próximo trabajo. Hay que eliminar los globos y carteles que anuncian la vuelta del sabio a los escenarios. Claro. Si no aparece nadie a quien extorsionar con la amenaza de hundir edificios. ¿Para qué va a molestarse en hacer la demostración? Menuda operación conseguir todo ese alquitrán. Podría haber esperado hasta tener audiencia. Pero si a nadie le gusta... Ah, mierda. Es una de estas. Tu, 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 tu. Por aquí. Ah, tengo que... Pero aunque daba tiempo, ¿no? Paso, paso, paso. Ah, no, pues eso es bastante rápido. Pensaba que tenía tiempo para hacer el mongo. Ni me estaba fijando en el reloj. Pensaba que había más. No sé, he visto la barra que bajaba poco y le digo, ah, pues... Hoy me al puesto de fuegos artificiales. Tengo más dinamita lista y el viento está soplando a favor para la fase 2 de nuestro asalto. ¿Quieres dejar de... Quieres visitar el agua? ¿Qué me gusta ahora? Vale. O sea, es correr y nada de infiltrarse. He entendido. ¿Ese explosivo tenía fuerza? Era un bebé comparado con esta bestia feroz. No tontéis con este. La mecha es más larga, pero tienes más estrecho que recorrer. ¿Bestia feroz? ¡Corre, Sly! ¡Teme a la bestia! Corre como una loca. De verdad, te robaría los cuartos si pudiera. Paso. No sé dónde voy. Vale, está bastante lejos. Uy, ven, ya verás qué risa. No voy a llegar. Tendrá que ver el... Ir por el tejado a lo mejor no es la mejor idea. Sígueme. Au, pero no dispares. Falta de respeto. ¡Tar! Te voy quemando. A ver, ¿cuándo? Fase 2. El globo, impulsado por el viento, impactará en el cartel de Octavio. Los gases inflamables del globo prenderán y... ¡Bam! Globo a la brasa. ¡Rayos y truenos! Adiós, viento. El globo se ha atascado. Lástima. Tendrás que subir ahí y soltar el globo. Yo iré preparando otro explosivo para el cartel. ¡Qué pena! Con las ganas que tenía de ver arder ese globo y ver esa reacción química tan fascinante desencadenarse. Pero no llego. El plan lo entiendo, pero lo que pasa es que no tengo suficiente altura. Mi segundo salto no ayuda. Me he perdido algo. Para llegar, típico muelle o algo así. Ah, vale. Quiero por aquí todo este tiempo. Perfecto. Madre mía, no me acuerdo de la mitad de las mecánicas. Vamos a llevarnos bien. Eso es. A la primera. Magnífico. Ahora es cuando. ¡Oh! Podrás desatascar al globo con un buen golpe de bastón. A mí me dicen que golpeo y yo golpeo. Ni me he esperado. Oye, dice que tenemos una nueva bestia feroz en esta operación. De vuelta, ¿eh? Lo siento, caballero. Hemos cerrado... ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Sly! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Mierda! ¿Podríamos haber roto eso a mano todo este tiempo? ¿Para qué nos ha servido el globo? Estoy yendo. Dame un segundo. El dinero habla. Tiene que caer tantos guardias hoy. Por aquí. ¿No hay nadie? ¿Me estás mintiendo muy descarado? Ah, no. Vale. ¡Socorro! Oh, Sly Cooper. Mi infiltrado dio con las fotos de mí que enviaste a la policía. Buen intento, pero la ciudad es mía. Deja a mi amigo. O te rompo los dientes uno a uno. Y luego te los tragas. ¡Uh, uh, uh! ¿Esa es tu mejor amenaza? Eres patético. En los viejos tiempos, había polis que hacían mearse a la gente en los pantalones con solo mirarlos. Créeme, vegestorio. No hago amenazas en balde. Oh, lo sé todo sobre ti y tu pequeña banda de tarados. No valéis nada sin el cerebro de este hombrecillo. Así que creo que voy a sacárselo poco a poco y a usarlo para fertilizar mis tomateros. Soy alérgico a los tomates. ¡Sly! ¡Horre! ¡Activar barrera! ¡Au! ¡No vales! ¡Descarga! Hay que tirar el modo bola. Esto no pasaba. ¡Ah, ya está de quiero! Vamos a saltar ligeramente más tarde. ¡No! ¡La bicha! ¡Más potencia! ¡Te juro que me las pagarás! ¡Lo único que pagaré será tu tumba! ¡Entiéndelo! Una cosa, ahora que estás aquí, ¿tu plan en qué consiste exactamente y por qué? ¡Eh! ¿Qué recorte ha sido ese? ¡Sly! ¡Date prisa! ¡Cállate, majadero! Sí, yo lo haría, pero me ha engañado. Me ha hecho la vuelta al ruedo. ¿Qué clase de secuestro ha sido ese? Si has llegado antes que yo a tu escondite. Así, ahora que lo he capturado, lo liberaré. ¡Ja, ja! Toda la parte de mi salvado plan. Tan lógico como hasta ahora. Me he hecho para la vuelta de Octavio a los escenarios con su recital. Y estamos todos listos. Todo a punto para la operación fuera alquitrán. El objetivo es que Murray vuelva al equipo. Sly, empezarás usando tu disfraz para infiltrarte en el palacio de la ópera. Te abrirás camino hasta la cámara de bombeo y me dejarás entrar por la puerta lateral. Gracias a los planos que robamos, ahora sé justo donde atacar para fastidiar la maquinaria. Después, iremos por el detonador de Octavio. Es evidente que no podemos dejar semejante arma en manos de un loco como él. Así que distraeré al viejo mafioso con un duelo operístico. No creo que ataque mientras estemos en el escenario. Mientras, tú porlarás los cables de la lámpara de araña para que le caiga encima. Le virlaré el detonador y buscaremos a Burrell. Para entonces, seguro que el agua negra corra pura y él podrá venirse con nosotros. Magnífico. ¿Cómo has encontrado diapositivas de cosas que aún no han pasado? Pero le va a retar una pelea de gallos. Buen trabajo, Barney. Pero a lo mejor es parte de su plan. A lo mejor le podría haber puesto en la silla un localizador o algo. Podría ser una cosa interesante. O ridícula como hasta ahora. ¿Cuál es mi objetivo entonces? Disfrazarme, ¿no? Eso lo hago sin que me lo digas. Es que ha sido muy ridículo. Si es él, solo quería hacer deporte el león. Así es el nuevo running. Si es sequestring. ¿Qué hace Carmelita por ahí otra vez? Colimeando. Para allá. ¿Cuánto público pase el primer nivel? Lo de los cables no es todavía, ¿o sí? Octavio debería llegar al recital del Palacio de la Ópera en pocos minutos. Hicimos un buen trabajo con los carteles. No ha aparecido nadie. Sin público no habrá demostración de demolición. Sí, pero para terminar el trabajo hay que eliminar la cámara de bombeo. Usa tu disfraz para entrar en el Palacio de la Ópera. Después, baja la cámara de bombeo y ábreme la puerta lateral. ¿Faltaría más, señores? No ha venido nadie, pero entonces el duelo ese que vas a hacer contra el tío que te ha querido secuestrar... No sé si me parece la mejor idea que vayas para allá tú. Si no hay nadie para verlo, entonces... ¡Alto! Dame la contraseña del café. Transmitiendo contraseña. Bajo, 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 soprano. Sí. Y ahora quita que no... ¡Vale, tú! Contraseña de la Noria. ¡Volando! Lo que me imaginaba. ¡Venga! Soprano contra alto. Contralto, soprano. También tenía fotos de nosotros con el disfraz. ¡No te entretengas! El recital del jefe está a punto de empezar. Nada tiene sentido. Es... Una realidad alternativa extraña y bizarra... en la que, yo qué sé, la gente hace las cosas. No sé qué me has dicho, pero voy disfrazado. Esto... Ya he entrado aquí dentro. Esto va a ser así todo el rato. Vale. Este recital va a ser un latazo. Entre tú y yo. Yo odio la ópera. Hola, señor. Cada tío que me cruce voy a tener que darle la contraseña. Esto va a ser cansino a más no poder, madre. La contraseña es... Tu madre está gorda. Dejarme en paz ya, cojones. Con cada tío que os cruzáis le preguntáis contraseñas. Ya me lleva meses practicando. Canta como un ruiseñor. Lo que tú digas. ¿Podéis dejar de acribillarme con tonterías? Oh, Dios mío. Ignorar al pájaro que... Una puerta de doble botón. Pensaré en algo. Solo necesito tiempo. Puerta 3D. 3D. No te reconozco. ¿Cuál es la contraseña del soprano? Enviando contraseña. Tenor. Bajo. Tenor. Tenor. Vale. Informa al resto de los guardias de que bajo ninguna circunstancia se me puede molestar durante el recital. Sí, señor. Aguardo con muchas ganas su actuación. En cuanto termine en la cámara de bombeo iré a oírle cantar. Si no es mucha molestia, ¿podría ayudarme con esta puerta de seguridad de doble botón? Oh, por supuesto. ¿Cómo no ayudaría a un amante de la música? A la de 3. 1, 2, 3. Date prisa o perderás la actuación. Pues vale. Esta sería la típica escena de Oh No, el malo te ayuda porque no sabe quién eres. Y debería ser imponente, pero el tío es un culo. Podría haber probado a fallar a ver qué pasa, pero seguramente me hubiera salido. Ha fallado, simplemente. ¿Qué tenía que hacer? No estaba prestando atención. Si pongo una bomba. ¡Para venir a bombas! Es verdad mental no quedarse al lado. A por ellos es light. Yo te ayudo. Hay que ayudar. ¿A dónde los estoy tirando a los enemigos? Pero digo, a lo mejor si hubiera fallado me hubieran hecho repetir toda la escena y otra vez la contraseña y todo el rollo. Así que... No me entusiasma la idea. Creo que vamos a necesitar más explosivos. Buen trabajo. ¿Nos podría tirar de otra forma o solamente tengo el del triángulo? No me entusiasma la contraseña. Estoy trabajando en ello. No sé cuál me falta, pero seguramente sea este. Ah, coño, el de aquí arriba. Ni lo había visto. Suficientemente cerca. Es cuando hacemos una pelea de gallos improvisada sobre la marcha. ¿Crees que te dejará subir al escenario con él? Por supuesto, es músico. Estará encantado de tener un contrapunto lírico. Tú prepárate para dejar caer la lámpara de araña cuando él esté debajo. Pero, ¿por qué sale a interpretar fuera si dentro es el teatro de la ópera? ¿Por qué se va a cantar al parque? Ah, Don Fertilita Tomates. Un deseo antes de morir. No he podido resistirme a ridiculizarte en lo que más aprecias. ¡La ópera! ¿Eres cantante? ¡Bien! Hagamos un dueto. Primero cantamos y luego... ¡El estripo! ¡Vamos, vejete! Haré que tu canto parezca un berrido. Quiero ir a ver qué pasa. Un momento, ¿tengo que cantar yo? ¿Tengo que darle algún botón? ¡Oh, Dios! ¡Casi! ¿Por qué pienso siempre que la última es distinta? ¿Sabes qué? Igual. Parece que está cantando yo qué sé. Me parece que es uno de estos de que metes el texto y te habla, macho. Me parece una voz robótica. Conoce el concepto de las notas, pero poco más. Mis intestinos. ¡Mis intestinos! Ok, una cosa. Lo voy a hacer mal a posta a ver qué pasa. ¿Me estoy jugando algo aquí? Si es Slay el que tiene que romper las cosas de romper. Con 10 años de retraso. 10 de 10. ¡Guau! ¡Guau! Cantar literalmente no valía absolutamente para nada. ¡Se acabó el recital! ¡Aún tiene el detonador de demolición! Nunca se están quietos. Yo conduzco, tú disparas. Ah, lo del barco otra vez. Como se me dio tan bien la última vez. Necesito transporte. Se dirigen hacia el este. Todas las unidades. Reuníos. Recibido. Lo siento, Cooper. Esta vez te tengo rodeado. Siempre podemos hacer que cante la tortuga si queremos escapar. ¿No puedes ir más rápido? Quizás si ganas te da un logro. Puede ser. ¿El canal será nuestro? El canal está lleno de... ¿Cómo se manejaba esto? Así, vale. Se puede medio ver los disparos. He hecho semi-transparente. Aunque no sé si me convence mucho cómo queda. Lo del fondo. A lo mejor lo acabo quitando y poco más. Ok, las minas son malas. Se ve que estoy calentando muchísimo los disparos y aún así no aprendo. La idea tenía sentido lo de la viñeta de como de cómic. Por lo menos para honrar a las cómic-sans. Pero está en mal sitio. Y estorba un poquito. Esa se mueve, no vale. Por lo menos mira, es un combate contra jefe distinto. No, bueno. Y una mecánica que no me termina de disgustar del todo. Lo más entretenido del mundo este, vamos. Lo de los barcos. No, debería dejar de ir hacia donde está poniendo todas las minas. Comparte un cargador un poco más. Amplio. Au. Mama. Au. A un toque como a mí me gusta. Por lo menos no tiras las minas, que es lo más peligroso. ¿Puede parar en seco una lancha? De sobra. Oh, la habéis derrotado y completamente sin violencia. Me vuelvo a unir a vosotros. ¿Por qué sigue brillando la cuerda que ya no está ahí? Se acabó Octavio, ríndete. Danos el detonador e intentaremos escapar todos de la bufia. Así que eso queríais. Vaya, vaya. Me llevó seis meses preparar esto, pero... Qué demonios. Podré volver a hacerlo. ¿Veis esa barca descontrolada que salta y se estrella contra aquello? Destrucción. Qué chulo. ¿Encuentras eso chulo, amigo? ¿A qué hemos fracasado? La culpa la tiene la canción... De la tortuga, seguro. Murray, te necesito. Nunca he visto a nadie moverse tan rápido. Octavio será mayor, pero aún tiene mecha. Vamos juntos a por él. Pero... Pero... Le prometí al gurú renunciar a toda violencia. Y el agua aún está negra. En poco tiempo estará clara, créeme. Vamos a por él. Haces bien en tener miedo. Tu amigo el motorizado debería haber hecho lo mismo. Murray... Ayuda. Blastback. Vamos. Eso sí que no. Te voy a hacer cantar. De dolor. Ataque bola. Bola. El Murray vuelve. ¡Yuhu! Mierda. Déjame. Esteo lo mío. Bola. Espera. 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 ¡Ah! ¿Puedo hacerle ataque y bola? Ataque y bola. ¡Bola! Mierda. No resulta efectivo, pero seguiré haciéndolo. A ver qué pasa. Le quito... Lo más mínimo del mundo. Pero aún así. ¡Bola! Esta válvula está vacía. Abriré otra. ¡Bola! Ahora sí que... ¡Bola! ¡Bola! Soy invencible. Que alguien me detenga. Me ha detenido. Vale, te voy a pegar normal, pero que no se repita. No. ¡Bola! ¡Bola! A lo mejor se hubiera empezado pegándole desde el principio. Esto no hubiera pasado. Pero aún así, es que la bola es la bola. De tranquilidad ya en los medios. Me olvida que puedo correr. ¿No tenía algún ataque más poderoso? Pues estoy dándole a cuadrar el triángulo y un poco más. Pero creo que tenía algún ataque mejor. ¡Bola! No te preocupes, soy una bola. ¡Bola! Vamos a terminar ya con esto. No más bola por hoy. Salvo... A no ser... Ah, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Puedo dejar que el último toque sea la bola. Ok, mala idea. Deja de campear el alquitrán. Pero lo necesito para venciarte. De forma irónica. Murray, estas bombas no tienen alquitrán. Había más válvulas cerca de la comisaría. Vamos a buscar provisiones. Sin alquitrán, os aplastaré como insectos. Pues me voy en forma de bola. A ver qué haces para evitarlo. Mierda. Quiero correr y en lugar de correr hago la bola sin querer. Sin querer. No tenéis pruebas de lo contrario. ¡Bola aérea! Uy, podría utilizar las trampas contra él. Ah, hola. No sabía dónde estabas. Quería campearte la trampa. Aunque tengáis más alquitrán, no podréis conmigo. Escuchad la canción de la muerte. Eh, yo solo conozco la canción de las trompetas que anuncian mi victoria. Niña, tu tierra al pico y muere. Hay un toque. Voy a tener que empezar desde el principio, aunque sí. Es demasiado rápido. Atráelo a la mancha de alquitrán para frenarlo. Creo que tenía algún ataque en distrito con un hurra ahí. Me gusta muy poco dejar lo de tener que huir. Está seca. Abriré la siguiente. Ven acá, pa' acá. Alquitrán listo. Básicamente, ignora tus ataques cuando no está en el alquitrán. Esto no mola. Creo que no puedo hacerle la bola. Ya te pudo ya. ¡Ya ha muerto! Hemos ganado. Ah no, ahí está. Por fin. Ah sí, podía coger cosas y estamparlas. Ajá. Vale. Ok, espera un momento. Vamos a llevarnos bien un segundo. A la que me salgo. No me dejan las que tienen sombritas. Murray, estas bombas no tienen alquitrán. Había más válvulas cerca de la comisaría. Vamos a buscar provisiones. No sé lo que os te diga. Pero antes quiero probar lo de la trampa. Un momento. Estoy conmigo. Cámara, no me hagas esto. No me traiciones. No vale de mucho, pero es entretenido. Ven a por mí si quieres. Estoy aquí. Guay, guay, guay. Ah, no le he quitado vida. Bla, 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 bla. Vídeos que no se pueden pasar. ¡Cómo me gusta! Yo solo conozco la canción de las trompetas que anuncian mi victoria. Niña, tu tierra al pico y muere. No, me he quedado sin quedas. Me cantes. Joder. Tío, cansino. Ah, sí está cantando, de verdad, sí. Lo cual no me ayuda. Cabrón. Me voy a la siguiente válvula. En cuanto se mete, empieza a cantar. Estoy listo. Atráelo. Mierda, las sillas tienen vida. En lugar de cogerlas, puedo romperlas para curarme. Atráelo a la mancha de alcitrán para frenarlo. Ahora comprendo, aún así. Esta válvula está seca. Abriré otra. Aguanta. Imprisa, Sly, cuando te apetezca. Me ha puesto un poquito más de vida. Porque, ¿por qué no? El alcitrán está listo. Vale, madre mía. Por lo menos no he perdido la mitad de la vida en la primera estúpida fase. Estas bombas no tienen alquitrán. Había más válvulas cerca de la comisaría. Vamos a buscar... Sly, esto ya me lo has comentado. Que te parezca raro. No. No. La palana... No es la respuesta a todo. Sin embargo Ya vendrá Aunque tengáis más alquitrán No podéis conmigo Yo solo conozco la canción de las trompetas Que anuncian mi victoria Enseguida No Que había vida antes ¿Dónde está mi querida vida? Quítate Cuando lo rompe además no sueltan nada Me parece que poca vida voy a tener Creo que solo tenga dos fases Y no toques Nada Voy a otra válvula Atráelo y dejaré salir de la Eso es ridícula Vale, yo creo que ya está Se me olvidó hacer la bola Vale, mundo completado supongo Pero no he visto coleccionables Que pillar Así que no sé Cuando acabó la pelea Volvimos a rescatar a Bentley Las pasamos un poco canutas Pero logramos escabullirnos Delante de las narices de Carmelita Octavio no tuvo tanta suerte Le cayeron 30 años a la sombra Por lo que hizo en Venecia Supongo que a los italianos No les gusta que les toquen sus tesoros Ironías de la vida Tuvo éxito como cantante en la cárcel Después de todo Sus viejos admiradores Estaban ya en la trena Pero lo mejor fue que nuestro viejo amigo Volviera a la banda En cuanto se puso los guantes Y la máscara Todos tuvimos claro Y sobre todo él Que Murray había vuelto Claro, vale Pues... Uy, rugir de las profundidades Nivel del agua para empezar A ver de qué va Y por qué Al principio parecía como en los viejos tiempos La banda otra vez en acción Pero... Poco a poco vimos que algo no encajaba con Murray Sin el permiso del gurú para dejar el entrenamiento Nunca se había sentido realmente cómodo volviendo al equipo Sabíamos que teníamos que ayudarle Así que hicimos las maletas Nos disfrazamos Y pusimos rumbo al interior de Australia En el camino Murray Nos contó muchas historias Sobre las increíbles habilidades de su maestro Este gurú Era por lo visto capaz de auténticas hazañas Usaba el tiempo de los sueños Para fundirse con el entorno E incluso controlar las mentes débiles Si la mitad de las historias eran ciertas Había que conocer a aquel tipo Ah, el gurú es el que se va a unir Como lo de la telequinesia La banda necesitaba nuevos talentos Para la operación de la cámara de Cooper Y este gurú Y todo su misticismo aborigen Parecía venirnos como anillo al dedo Cuando finalmente llegamos a nuestro destino Fue una sorpresa ver que las cosas habían cambiado Y que el gurú No estaba allí Australia Como esta parte del juego no esté al revés Me voy a decepcionar que es Australia Deberíamos estar boca abajo Pero es mentira porque la tierra es plana Así que ¿Dónde está vuestro dios ahora? Pero no han dicho que malo es Suelen decir Ah, pues el malo es este A por él Salvo que el malo sea el propio gurú Raro Lo dudo Uh, hay canguros que pegarle Eso me parece siempre bien Nuevo desafío de entrenamiento Nah Es lo peor que puede pasar Sé hacer la bola ¿Necesito más? Yo creo que no Los mineros han hecho trizas este lugar buscando gópalos Pensaba que Tened cuidado Seguro que saben bien cómo defender lo que es hoyo Pensaba que salíamos de la típica casa de estas De los típicos baños estos exteriores De la casa esta pa' cagar Perdón Quería engancharme aquí Hay que ir pa' allá Pero es nuevo mundo Así que voy a golismear un poquito Y lo más importante Nada más Pues muere Tengo que ver Tiene que haber un montón de poderes nuevos Para comprar seguro Y no voy a tener dinero para ellos Ni de coña Pero al no haber tesoros por el mundo repartidos Por lo menos en el primer mundo no había Que yo sepa Lo que me lo haya saltado Pero El mundo era pequeño Yo creo que lo recorrí entero Comprar las cosas va a ser complicado No me dan pasta por nada Tenemos que hacer algún robo En alguna historia Que me den dinero, macho Porque así vamos a llegar Bastante poco lejos Sanguros Tienen que morir Algotraman ¿Crees que podría ponerme en el lomo De ese Cocodrilo jurásico? No llego Lástima ¿A la cámara desincronizada? ¿Cuánto tiempo? Luego ya digo Lo comprobaré Puede que un poquito Por eso lo quiero solucionar Y para eso he hecho una prueba Al principio del live stream Para poder solucionarlo en el vídeo Y luego en futuros live streams Espero Espero que no sea muy aparente Pero sí que Si te fijas Se nota un pelín Oh Dios Ha sido un sueño Ha sido todo una pesadilla Oh mierda Y ahora estoy empezando a liar Hola Si yo me estaba yendo Cocodrilo a por ellos Pero me faltan Los típicos tesoros Que había en el 2 Que pagaban bastantes Dineros por ellas No he llegado ¿Sabes qué? La historia me salvará ¿Dónde está la historia? Ataque historia No está funcionando Qué bien salto No puedo girar Para saltar más Para ahí ¿Dónde está? Por aquí El ácido me salvó En su lugar Pero vamos a hacer la misión Ya me iré viendo Si voy a tener que recorrerme Estos 300 millones De veces seguro Ya me aclimataré un poco más adelante Hagamos la cosa de hacer Pero digo No hay coleccionables Típicos que te daban Un montón de dinero Que era como comprar Las mejoras Porque si no Era imposible Tú puedes vivir Tú puedes vivir Tú pido cancuro Voy a que no me tiras de él Déjate robar Y entro Si te doy un paso más Hacia la derecha Entro en la historia Creo que tenía un anillo Mi maestro pasa La mayor parte del tiempo Ahí arriba En esa cueva Mirando al valle Y contemplando La profundidad De las profundidades Te agradezco Que vayas a decirle Que quiero acabar Con el entrenamiento De nada colega Me muero por conocerle Si tú le llamas maestro Debe de ser un tipo increíble Oh es alucinante Si te mete en la cabeza Y te monta Un desmadre Que lo flipas Si Setas Alucinante Te da droguitas Y tienes visiones Eso me parece bien Vamos a En una charla Con él Da igual Seguro que no Viene a vengarse Que no puedo hacer Ese salto Ok Eso no va Estaba en casa El palo era casa Creía que lo teníamos hablado ¿Sabes qué? Que lo hacen por culo Una pregunta Ah Puedo disfrazarme De los enemigos Que no tienen nada Que ver Con este nivel La idea Yo creo que es Saltar hasta ahí arriba Pero no llego Ah Vale Ahora todo tiene más sentido Opi Imposible Ahora Ahora sí Corre Le da al círculo Pero Creo que hoy No toca Parece que no hay Alternativa Siempre hay alguien Sube aquí Este es mi territorio Te digo más No sabes quién soy Ah ¿Dónde están mis Comic Sans? No te preocupes Enseguida habrá Comic Sans Si no las has visto aún El siguiente recuadro de texto Estoy seguro ¿Qué es? Salta como menos ¿Cierdo el impulso De alguna forma? No Buenos días Caballero Creo que no cuela Oh Me quito esto Uff Me ha costado Es necesario La cueva está vacía ¿Alguna idea De dónde podría estar? Bueno Esa es su choza Pero por culpa del olor No pasa mucho tiempo En ello ¿El olor? Es una larga historia Me pasé un mes Disculpándome Hasta que volvió A hablarme ¿Qué harías? Lo innombrable Sly Lo innombrable Bueno Gracias por nombrarlo Voy hasta la choza Me hacía escama Extremadamente cercana Es una botella De hecho son Tres botellas Esto hay que Investigarlo Joder Oye Me han olido Rompe las botellas Las botellas Son el diablo No hace la pena Ya está Tenía que hacerlo Estaba obligado Tenía botellas Que destruir No ¿Por qué he corrido? Estaba obligados Estaba obligados Está obligados Le tiré al triángulo, pero no estaría suficientemente cerca o algo. Me he hecho un ataque estándar. Es más, le echaré la culpa al mando, como es de marca la cabra. Y ya está. Este, por cierto, no es para acá. Corre alguien. Tu cara. Ah, hay que llegar allí, pero hay que llegar por allí. Va a celebrar robando. La pluma con un diamante incrustado. La china. Maldita Australia, cualquier cosa puede matarte. Pero vamos para acá. Vamos a hacer algo de la misión de una vez. Tenemos dos trabajadores para tener una pluma de oro con diamantes. Sin embargo, luego llevan nada más que calderilla. La pared está llena de anclajes. Los mineros deben de usarlos para subir sus perforadoras. Parece que te va a tocar escalar un poco. ¿Suben las perforadoras por aquí? Me acabas de decir. Espera, es que lo estoy flipando. ¿Cómo? A ver, físicas. Con los ganchos estos y yo nos llevamos regular solamente. ¿Lo ves? De vez en cuando no se me encanta. Este mundo me parece que va a ser mucho parkour de este y... Vamos a estar atascados un buen rato. ¿Enganchate? Tengo que correr. Aunque no es más tóxica el agua esta que el agua normal de Venecia. Siendo honestos, me quita la misma vida. Me mostraré sobre las perforadoras como quieren. Pero eso es porque la gravedad va al revés. Porque están abajo. Si no, no podrían. Porque así es como funciona. Engánchate, por Dios. Gracias. Ya está bien. Y abajo hay algo. Botellas. Lo sabía. Es el demonio. Es el malo él. Tiene botellas. No hay nadie. Y por lo que parece, yo diría que el gurú se peleó con algo o alguien. Estoy empezando a pensar que los mineros podrían haberle atacado. Puede ser. Seguramente vinieron enfadados, chillando. Y él seguiría tranquilo. Y ellos se pusieron nerviosos. Entonces él intentaría encontrar un camino intermedio. Y ellos se cabrearon, destrozaron todo. Y se lo llevaron. ¿Dónde crees que podrían haberse lo llevado? ¿Tienen al maestro? ¿Será su fin? Creo que deberíamos hablar con Bentley. Es difícil saberlo. Pero por la disposición del campamento, yo diría que los mineros usan como prisión aquella zona vallada. Podría haber un modo de subir a través de ese acantilado. No. Creo que no será difícil. Pero tiene ese girocóptero. Seguro que así fue como descubrieron la posición del gurú. ¿Por qué? Buen consejo, socio. ¿Por qué más plataformas de esas que no se me llevan? No sé por qué no consigo engancharme bien a ellas. ¿Qué es eso de ahí abajo? Eso de abajo es un espacio importante. Está vibrando. ¿Qué pasa si hago así? Verá a pasar electrocutado, honestamente. Esto será parte de alguna misión en el futuro. Pero me adelantan los acontecimientos mientras jugamos con la piedra. Esto es un complot. Es una conspiración. No quiero asesinar a la gente. Pues ahora, seguidme por la zona del parkour a ver qué tal se os da. Es más, a ver qué tal se me da a mí. Los mineros no respetan los lugares sagrados de los aborígenes. Están cavando por todas partes. Ayer Rock, King's Canyon, Wave Rock... Da asco, tanta insensibilidad cultural. Uf, madre mía. Qué miedo he pasado. Aún no ha terminado. Vale, victoria. A la primera, no me lo puedo creer. Vuelta de celebración. Yuhuu. Vale. Y ahora, ¿a qué he venido? Tú debes de ser el gurú. Soy un buen amigo de Murray. Ha venido a pedir que le liberes del entrenamiento. Muy bien. Te sacaré de aquí e iremos a hablar con él. Sí, gurú. Hay un agujero muy grande. Y cabrías. Y podrías pasar. Los mineros se han aplicado bastante con esta tierra. En cuanto a tu bastón y la piedra de luna. Mi gente y yo tenemos un talento especial para recuperar cosas que han sido arrebatadas. Estamos mirando otra vez ese agujero. Veste a la mierda, juego. Se ve un agujero así, para que pase. Y digo... No, pero hay que rescatarle. Y salir por el agujero. Y no tiene que haberle impresionado. Porque ahora pide que Murray y yo nos reunamos con él por separado. Es para juzgar nuestros centros espirituales, creo. Pues con la cara de mala hostia que tiene la tortuga. Que hará más fácil subir hasta donde está el gurú. También mencionó que los mineros han desenterrado imprudentemente la máscara de la tierra oscura. Supongo que él velaba por esa cosa. Y que ahora que está fuera, va a pasar algo mal. A mí todo esto me suena a cuentos chinos. Pero ya nos hemos topado antes con fenómenos inexplicables. ¿Eso es verdad? Así que no voy a descartar que la operación pueda estar en peligro. Literalmente... Voy a ir con Murray. Haré la pelota para que se impresione. ¿Cómo voy a llegar a la cárcel para que me vea? Si se puede saber, tengo un plan. Ah, no, espera. Antes voy a ver los poderes. ¿Qué hay para comprar? ¿Qué tenemos? Correr. Sague con giro de nivel 2. Eso me podría servir. Chupar sangre como los vampiros. Tío, a la tortuga le pasa algo chungo. Quiero correr. ¿Cómo está mal utilizado? Sí, le ponen unas líneas negras que no llegan a ocupar toda la pantalla y distrae bastante. Los vídeos tienen franjas negras de mentira, pero muy de mentira. Para eso que no las pongan. Voy. ¿Dónde estamos yendo? Vamos para allá. Nadie ha visto nada raro. Nada raro en absoluto. Esto es completamente normal. Vamos yendo. No voy a llegar. Tiene que intentarlo. En realidad no. Pero no quiere decir que no lo vaya a seguir haciendo. No voy a llegar a ir con los otros personajes que no se ven en Sly, macho. No me ha oído. Blonk. Que alguien me detenga. Au, me han detenido. Ah, espera un momento. Esperad, espera, espera. Tiempo muerto. Ya está. Interesante. Solo puedo ir en línea recta. Y no corre mucho. Es una lástima. Ven aquí. Ah, sí. Estoy yendo para allá. De alguna forma. No puedo llegar. Puedo hacerlo. Y arriba. Ahí la voy. La bola es la solución para llegar a los sitios. Lo tengo clarísimo. A lo mejor también podría haber ido por ahí, que es mucho más fácil. Pero... Ya está. Todo ha sido perfecto. Sé que estás un poco nervioso por ver a tu maestro otra vez. Pero ha pedido que tú y yo le visitemos por separado. Si no hubiera sido por el gurú, yo no sería el murray que ves hoy ante ti. Pero no sé si a él le vayan a agradar mis progresos místicos. Pero... ¿Qué dices? Con lo bien que usaste la forma de la bola aborigen en Venecia. Estará orgulloso de ti. La bola es la clave. Para ayudarme. Estoy seguro de que al gurú le alegrará ver que los amigos se ayudan. Entra en la cueva. Te llevará hasta donde él está. Vale. ¡A la cueva! Había una puerta para entrar todo este tiempo y hemos tenido que hacer parkour antes. Rápido. Tenemos que coser una buena impresión. ¡Bola! La bola es demasiado entretenida para no usarla constantemente. Yo lo siento. Pero honestamente no lo siento tanto. Burray, intenta destruir esas estalagmitas apedradas. Claro, también puedes lanzar guardias. No es que la empujemos y se caiga al barranco, no. Exploda. Directamente. El segundo salto de Murray es mejor que el de Slime. ¿Puedo robarte? O sea, debe... Pelea de francotiradores, eh. Ahí va. Ah, aún hay más de donde salió eso. Espera. Mierda. Que burro no me ha visto. Ok, no puedo hacer esto. Habrá que venir por aquí con la tortuga también, supongo. Según el gráfico hidráulico de la mina, la puerta de más adelante está sellada. Entonces la echaré abajo. ¿Para qué quiere uno puños si no puede hundir puertas de acero con ellos? Demasiado robusta hasta para ti. No, para pasar habrá que sobrecargar la presión de este pistón. ¿Le suelto un puñetazo? Podría hacerlo. Usa tu forma de la bola aborigen para saltar sobre el pistón y cargártelo. Si aumentamos la presión hidráulica lo suficiente, la puerta se abrirá. Cuidado pistón, te va a caer una buena. La ponen a la clave. La ponen a la clave. Bola. Bola. Toma ya, pistón. Oh dios, me va yo. Pues ya, aquí estamos. No coño. Sobrecargar los tres pistones a la vez. No me digas más. Tú solo di bola. Y la bola se encarga. Bola. Bola. No poder hacerlo de tal forma que varios se muevan a la vez. No. 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 Tú solo di mnie donde quieres la bola y yo me encargo. Pero aun así, era realmente necesario los tres pist... Hay que además dejarle 20 veces a cada uno. Oye. ¿Pero esto no termina nunca o de qué va? No puede ser. ¿Es que se está levantando lo mismo que lo hundo o algo así? Porque no me salen las cuentas. Vamos. Vale, esto ya no es normal. Esto de a la vez es tontería. Es... Es más o menos a la vez. Es que suben casi lo mismo que los hundo. Es ridículo. Así no termino nunca. No hay una forma de darle a los tres a la vez. Y la estoy cagando. Que no lo parece. Y de vez en cuando fallo el rebote. Esto es ridículo. Lo voy a probar dos veces a cada uno. Pero es que mira lo que sube entonces. Ahí están más abajo del límite. Y no se ha puesto verde. Yo creo que esto es una conspiración. Tiene toda la pinta, vamos. Vale, eso ya no puede ser. Es estúpidamente verde, joder. La cuestión es decir, como tú, por un huevo a veces. Pero si... No sé en qué puedo cambiar. Estás subiendo siempre... A lo mejor si lo spameo y no lo mantengo pulsado. Va menos alto. Pero no, salta igual de alto. O puede que más. No hay ningún botón para caer en picado más fuerte. O algo así. Aquí vamos hasta una eternidad. Algo progresa. No saltará tan alto. Tan ridículamente alto. Voy a dejarlo todos en verde una vez. Para que por lo menos suban lo mismo. Ahora deberían estar más bajos que antes. Y eso no se ha llegado a poner en verde. Y este tampoco. Pero bueno, ya ahora sí que han bajado más seguro. Pero cuando están en verde se quedan un rato abajo. Parado. Esta es la buena. Pero es un poco... Raro el puzzle este. Cerebro las pequeñas victorias. ¿Qué coño? Mira el tamaño de su tipo. Habrá crecido gracias a la máscara de la tierra oscura de la que habló. Parece que quien la lleva se hace más grande. Y seguro que más agresivo también. Acabaré con él. Ningún payaso enmascarado va a interrumpir mi honrosa búsqueda del gurú. Aunque ganaras, no tendrías a dónde ir. La puerta tiene una cerradura eléctrica. Toda esta zona usa el mismo circuito. Hasta las perforadoras están conectadas. Pues tiraré al memo contra las perforadoras. Así a lo mejor se rompe el circuito. Inténtalo. ¿Y no puedo pegarle al tipo ese? Quiero pegarle al tipo ese. Au. Voy a pegarle al tipo ese. Porque esto no funciona. Recuerde, manda por los aires al minero de un gancho con el botón triángulo. Y agárralo con el botón típico. Oh, podría seguir haciendo esto todo el rato. A ver qué pasa. Ah, ahí. Así usó la bola. Solo queda una. Oh. Han merecido la pena. ¡Ey! ¡Qué interesante! Pregúntale a algún. Seguro que sabe algo. Con el circuito de perforadoras eliminado, la puerta debería abrirse. ¿La máscara será el jefe? ¿Algo se pondrá la máscara y será el jefe? ¿El gurú se pondrá la máscara y será el jefe? Mira, puedes seguir saliendo. El agua negra ahora corre pura. Me gustaría... Me gustaría... Querría... ¡Ay, Dios! Sí, quiero volver con mis amigos y... Nos gustaría que te unieras a nosotros. ¿Qué? ¿Te encantaría la banda? Nos lo pasamos pipa. Mineros, girocópteros y la máscara de la tierra oscura. Sí, hay mucho que hacer. Pero te ayudaremos. Lo prometo. No quieres salir por el estúpido agujero estúpido. Koala mezclado con un Jaguar de estos de Star Wars que solamente puede hablar en Udini. En lugar de normal. Ah, mira. Tengo otra misión para Murray. O sea, sí que tengo que cambiarme. Pero por ahora... No estoy súper impresionado con el maestro. Dame un abrazo. Ah, sí. Se me olvidaba. Hola. Cuidado. Que lo carga el diablo. ¿Cómo llego hasta allí? No he dicho que sea un buen plan. Espero que he ido por el camino largo. ¡Noo! Ya, cómo da vueltas. Me parece un buen plan. Ahora déjame manejarlo todo el rato en la historia, porfa. Seguro que el gurú está impresionado por nuestras pacíficas... Formas de atropellar a la gente. ¿A una carrera? Sí, señor. O sea, matar gente con el camión, ya verás. Es una arena para atropellar a la peña. ¡Ey, no! Déjame atropellar... ¡Cárgate la instalación! ¡Joder! Tengo una idea para echar a los mineros de Ayer Rock. Pero para que funcione mi plan, tenemos que hundir más esta perforadora en la tierra. Muy bien, Bentley. Me apunto. Aunque creo que tendré que encargarme de algunos guardias y quiero hacerme con los controles de esa perforadora. Acaba con los guardias y enciende la perforadora. Después Murray pasará a la fase 2. Y la fase 2 es atropellarlos. Quería engancharme ahí, a eso que si le das al círculo te enganchas, pero ha dicho que no le apetecía. Quería robarlas. Bueno. Nada más fácil. ¡Va por los escorpiones! No tan rápido. Las ruedas del camión se calentarán enseguida con esta arena ardiente. Tendrás que enfriarlas metiéndote en el agua o atropellando escorpiones. Vigila el indicador de temperatura para evitar que se derrita. Y recuerda, solo nos valen los escorpiones soldados rojos. Los escorpiones obreros azules no nos ayudarán con los mineros. Controlar el camión está chupado. Mantén pulsado el botón X para avanzar y el botón cuadrado para ir marcha atrás. Cuando vayas rápido, pulsa. Hay que capturar esos escorpiones rojos Murray. Usa el botón R1 cuando hayas cogido velocidad. Y no hubiera sido más fácil... ¿Cómo me vuelvo a poner... Atropellar a todo el mundo y ya está? De incompatible. Parece que están saliendo bastantes. Tío, con esto podemos atropellar a muchos inocentes. Pero soy más entretenido. ¿Dónde va a parar? Está todo el rato vibrando el mando eso. Bastante... Ahora se ha quedado bloqueado. ¡Mando! ¡Sé reconocido! Han explotado las ruedas. Voy a conectarlo con el cable. Tanta vibración no le ha sentado bien. Pero me está dando un masaje en las manos de estos que es así inquietante. Como un hormigueo. Ya de cuando está vibrando completo todo el rato sin parar. Vale. Enchufarlo era la solución. Voy a probar desenchufarlo de nuevo. Vale. Tengo el control. Seguro que no lo volvemos a perder. Los azules para recuperarme las ruedas y todo eso. He contado dos. Llegando vueltas. Iré así todo el rato. Así no se calientan las ruedas. O tal vez ocurra lo que acaba de ocurrir. ¡Oh! ¡Peligro al volante! ¡Genial! ¡Mierda! ¡Sí, señor! ¿He contado? No lo entiendo, pero vale. ¡Sí! ¡Ya tienes cinco rojos! ¡Sigue así! Pero también se mirará el marcador. ¡Toma! ¡Toma! ¡No corras! Hace el sonido cuando vas marcha atrás. ¡Pii! ¡Pii! Vehículo. Marcha atrás. ¡No! ¡Ven! ¡Pii! ¡Pii! Por si acaso no lo ves venir, ¿sabes? A la mastodonte cosa esta. Tío, seguro que no podíamos ya, te digo, atropellar a los obreros y a tomar por saco. Solo están haciendo su trabajo. Deben morir por ello la Sly. No te sientas inquietado por el vehículo haciendo breakdance. El escorpión se ha quedado por aquí, creo que. Eh, perdón. Perdón. Yo te libero de tu sufrimiento. Pero poco. Mis sensores muestran un descenso de movimiento subterráneo. Hay que perforar más profundo para que los escorpiones sigan saliendo. Sly, sube a lo alto de la perforadora y cancela el sistema de control de la profundidad. Vale, Bentley. Allá voy. Vale. 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 Por ahí, vale. ¿Por qué hay una palanca arriba si no hay forma humana de llegar? ¡Wiii! ¡Tatatara! ¡No, no, no! Me he confundido. He mirado un segundo al chat. Mala decisión. Dios, hay un montón de rojos por ahí. Barney, o sea, el Bentley mientras podría capturarlos. Me queda nada más parado en la arena roja. Siento que me están haciendo hacer cosas el Barney porque se aburre. Todo esto no era necesario. Él quiere dar por saco. Vale. Mejor. Funciona. Un momento. Está filtrando el agua de alrededor de la torre. Murray, para enfriar las ruedas a partir de ahora, solo podrás atropellar escorpiones. No hay problema, Bentley. Ya le he cogido el franquillo. Funciones. Pero han puesto muchísimos más azules. De hecho, demasiados. Aún así, la cagaré. Y callé, hijo de perra. Me encanta el puto sonido del vehículo. Marcha atrás. Con darle a frenar lo puedo activar. Cuando estoy boca abajo y todo eso. Azules, venir con papi. Me lo he saltado. De alguna forma. Oye, 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 tranquilo. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. ¿Ves? Así no se calientan más. No puedo frenar. El mando ha perdido el control otra vez. Por suerte estoy boca arriba. Debe tener que ver con la vibración o algo. Voy a tener que jugar en una posición un poco incómoda porque el cable es cortico. A ver. Ya tengo el control. Pero... ¿Va a ser tan sencillo como esperaba? Y padre, no puedes decirme lo que puedo y no puedo hacer. No te vayas. ¿Por qué me lo he cargado? No mal que han puesto tropocientos. Dos por uno. Oh, dinero. Me prefería las carreras del uno, aunque se manejaba un poco mal. Es que esto también, si te fijas. Qué vueltas de campana. Lo único que lo salva es... ¡Ya vamos! Efectivamente... A lo que íbamos. ¡El revés! Buen trabajo, Murray. Ahora lleva ese camión lleno de escorpiones a la entrada de la mina y entrega esa carga tan simpática. Me encanta el sonidito. ¡Escorpiones gigantes! ¡Huyamos! ¡Oh, oh! ¡Todo pacífico! ¡El gurú estará orgulloso! ¡Excelente trabajo de equipo! ¡Los mineros se han ido! ¡El gurú estará contento! ¡Sí, contentísimo! Los cadáveres se cuentan por docenas y los desmembrados por centenares. ¡Pero bueno! Siguiente es la... ¡Qué raro la tortuga! Todavía no ha tenido que ir a ver al gurú. Vamos de la única forma que sea. Esto sí quiere ser efectivo, pero me da igual. Uh, por ahí arriba se podía ir. ¡Hombre! Horizontalmente no es bueno, pero verticalmente llegas a sitios... ...interesantes con este método. Lo único es que no se volverá la guarida, pero por lo demás... ...buen boloncho. Sly, te toca. Tomamos de dineros. No llega para nada. Yo sí me voy a poder comprar todas las mejoras al final del juego. Me gusta comprar todas las mejoras, pero... Si no hay objetos de estos que llevar con límite de tiempo y todas esas cosas... ...que era entretenido, quieras que no. No sé yo. Solamente robar no está siendo súper beneficioso. Lo de los tesoros tenía su guakel. No seas tantas. ¿No tienes paracaídas? ¿Cómo se utilizaba? Porque no lo creo que no. La una mejora que tendrás que volver a comprar... ...que se robé. No voy a llegar. Tío, cómprate un segundo salto mejor. El paracaídas era lo suyo. Pero el paracaídas ha muerto. No es una mejora que hay que volver a comprar. Pues es una lástima. Podrían haber puesto... Podrían haber hecho como lo de Banjo-Kazoo y Banjo-Tooie. Que en el Banjo-Tooie tenías todas las mejoras del 1. Del Banjo-Kazooie. Porque... Y que tengan que inventarse nuevos problemas que solucionar con nuevas mejoras. Sin embargo, te han dado la mitad de las mejoras otra vez para volverlas a comprar. Un poco por culo. Oye, el coche me ha traicionado... ¿Está bueno? Es para ir haciendo un momento. Pues eso, ignorarme. Casi ha sido bueno caerme al agua. Oye, basta. De por ahí no puede ser. Casi ha sido bueno caerme al agua. No es más que lo de agarrar, se desafía a todas las leyes de la física. Va a ser por la cinta esa que he visto. No veo otra forma de llegar. Tengo tiempo para ti ahora. Tengo que darme cuenta si lo que sea que era tan interesante. ¡Sí! Tengo tiempo para ti. Ahí tenía algo más. Y eso último suele ser lo que da más dinero. En el Yasuo Guard 2 y en el 3 la verdad es que perdías todo y luego volvías con más poder. Ya, pero imagínate que no perdías lo que tenías en el juego anterior y ganas cosas nuevas. Sería mejor, en mi opinión. Más entretenido como el Banjo-Tui, aunque el Banjo-Tui no me gustó tanto como el Kazooie, pero por otros motivos, por los niveles y todo eso. Los poderes estaban relativamente bien, ¿puedo subir? No sé para qué, pero el caso es que puedo. Seguramente sea parte de la misión que tendré que hacer ahora. God of War. Si no, en Yasuo Guard pocos poderes tienes. G-O-W, lo de hablar en los nombres resumidos es confuso. No he entendido lo que hay que hacer, así que voy. Es que me voy a subir aquí, creo que me voy a acercar más al objeto. Esas cuevas estarán oscuras. Tus gafas optimizadoras te ayudarán a orientarte. Pero son las gafas en 3D y dame un nuevo disfraz, que me disfrace de un bingo o de un canguro de estos o lo que sea. Si las cosas del gurú están aquí, las guardarán en el fondo de esta gruta. Es un bar de cuevas, es peligro. Ah, a lo mejor que todos tienen algo más, pero no me espero lo suficiente a veces. Las botellas. De lo que intentan que haga, pero no sé yo si esto es lo más seguro del mundo, pero bueno, tú sabrás. Fly, cada logo con su tema. No, no tiene más, no todos tienen algo extra. Estoy en contra de destruir el medio ambiente. Pero es que estas cuevas están plagadas de óvalos. Ya veo lo que atrae aquí a esos mineros. No, te maldigo. Ya tu estúpida botella. ¿Esta zona es optativa o...? Es evidente que hay que ir por ahí, pero a lo mejor luego hay que volver y hay que salir por aquí. O es optativo. Así que... Si hay algo secreto que me da dinero, lo necesito para los poderes. No parece muy optativo. No sé cómo iba diciendo ignorar eso. A ver si me estaré adelantando a los acontecimientos. O qué, pero... Esto tiene pinta de forma para volver... Muy fuerte, ¿eh? Es una forma para volver. Creo que luego tendría que salir por aquí. Así que he hecho el canelo. Vamos a donde hay que ir y no exploremos. Qué raro, porque nosotros sí que había que explorar y había cosas secretas y... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah, es verdad. Es esta mecánica. Pero hagamos que es uno, dos, tres y ya está. ¿Ah? Ha salido en verde, ¿no? ¿No lo he hecho bien? Soltado, te lo juro. Viene para la segunda. ¡Ah, la piedra! Hemos venido a esto, es cierto. Estos mineros son más listos que lo que parece. Han puesto una bomba trampa en la piedra de luna. Parece un detonador sensible a la luz. Si lo saco fuera al sol, seguro que se desactiva. Habrás querido decir... Explota. ¿Para qué coño pondría un... Bueno, da igual. Un dispositivo sensible a la luz. Para que... Se desactiva. Oye, vosotros habéis vuelto, cabrón, ¿eh? ¿Qué tal si os veis todos un poco a la mierda y me dejéis a mí con mis cosas? A vosotros ya os mate. Están atascados ahora. Pero no tiene sentido hacer un dispositivo sensible a la luz que se desactive al salir a la luz. Por todo caos, sería para que explotara al salir a la luz. Para que no lo puedan sacar de aquí, pero... Da igual, da igual. El gurú estará escondido en el otro complejo de cuevas. He marcado la entrada en tu binocón. Hemos pasado por alto el plan del tío anterior. El Giovanni o como mierda se llame. Otavio... Da igual, honestamente. Esto es un... No tiene nada que ver. Esto es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Dejemos que la piedra haga lo que es lo que es de los huevos. Oye, que tengo que volver al refugio, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Dársela al mamarra... Es verdad. Tienes tu razón. Ya me lo iba a quedar yo para mí. Y a lo mejor venderlo en la tienda esa. Que vendéis las cosas. Pero sí. A lo mejor deberíamos devolvérselo. Porque somos un juego de ladrones. No roban una. No quedan una. Porque viven del aire. De las buenas intenciones. Se alimentan del poder de la amistad. O algo de eso. Porque por ahora creo que no nos hemos quedado en nada. Ignora... Alex Like está aquí. Tiene que haber alguna forma más fácil de llegar ahí arriba. Que no, haciendo toda la ruta. Tiene que haber... Voy a llegar ahí arriba, que no se ha dado toda la vuelta del privilegio. Ey, por aquí. Quieren que entre por esa puerta, pero ¿por qué no puedo...? Eh, tú, toma tu piedra. Porque estamos buscando la otra cosa, a lo mejor, el bastón o lo que fuera. Ey, ey, Twitch. Twitch, Twitch. Me ha pegado un bajón extraño, no sé si ha vuelto ya. Oye, se está viendo bien. Estas cuevas tienen una iluminación bastante mala. Menos mal que la piedra de luna del gurú ilumina lo suficiente para poder ver. Cuidado donde pisas, estos pozos son profundos. Es curioso porque yo se supone que estoy retransmitiendo bien, pero en la pantalla de Twitch que me pone un gráfico, digamos, del estado de la retransmisión, ha caído en picado. Y ahora no sé si se está viendo o no. Ahora dice la gente que se congela la imagen. Qué entretenido. Por mi parte no es. Esto tiene que ser cosa de Twitch. Ey, ya ha vuelto. Ahora sale la línea recta, perfecto. Puede que ya... Puede que ya vaya bien. Puede, solamente puede. O no. No, 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 no. No, no. Esta mecánica no, por favor. Se congela muy a menudo. Pues yo puedo decir que no es por mi parte esta vez. Así que debe ser cosa de Twitch. Eh, oh dios. Triunfado ante la adversidad. A robar carteras. Oh. A robar carteras. El bastón también explotará. ¿Qué tendrá de especial este bastón? Otra bomba trampa. ¿Para un bastón? Estos tipos están paranoicos. Y parece ser que han traído refuerzos. Nada como una pandilla de dingos furiosos para hacerlo todo un poco más interesante. Dejadme tirar el humo que ralentiza la consola. Enseguida estoy con vosotros. Pero es que me llaman por ahí. Oh, mierda. Au. Oye, eso es campear el respawn y no vale. Eso ha sido trampa. Ah bueno, por lo menos vuelvo aquí. Yeje toro, yeje. Alguno me acierta. A lo mejor tenía que haber ido por la otra ruta. La ruta es peor, hay más enemigos. Esta osquitécico. Esto no es la mejor. Eh, pero mira. Uy, por lo menos puedo grindar. A la primera. Pero es que han salido 300 millones. Además, lentizan la consola cuando tiran la bomba de humo. Como es curioso, cuanto menos. 10% solamente. Muy poco me parece. Para llevar dos mundos casi hechos. Supongo que intentaré terminar este mundo hoy. Espero que me dé tiempo. Toca Barney. Pero tenemos ya las dos cosas. Hemos jodido la mina. He hecho bastante, quieras que no. Sobre todo, alertar a todas las tropas. Eso lo hago estupendamente. Hemos visto al gurú tres veces en cuanto hagamos esto. Ahora falta la máscara. Y que la máscara sea el jefe o algo de eso. Y no ha parecido carmelita. Extraño y curioso. Pero está bien que de vez en cuando no utilicen siempre a los mismos haciendo lo mismo. Cuartos. Ahora se oye ruido estático. ¿Qué está ocurriendo? Déjame comprobarlo. Entiendo el porqué. En el propio juego, claro. Ahora que lo he parado a lo mejor no se oye. Extraño, macho. Siempre tiene que pasar algo. Ha sido al salir de la cueva. Un parón extraño pero es que necesito comprobarlo. Voy a quitar la pausa. Nada. No. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Me voy a gustar. No tengo tiempo. Sí, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo no oigo eso. Cuando lo retransmito aquí sí, claro. o sea, cuando me lo pongo en el móvil para escuchar a ver qué ocurre, sí que se oye un estático fuerte. ¿Ocurrirá también dentro del refugio? Esperad. Eh no, se oye en el juego también. Ahora lo estoy oyendo en el juego también, ¿qué cojones? Se está oyendo en el juego también. Tengo el sonido bastante bajo, pero ahora que me fijo... Hay alguien que dice que es del helicóptero, que algún sonido como que se reproduce mal. Y entonces se oye... Se oye flojillo, claro, porque yo lo tengo flojo, no me había dado cuenta siquiera. Pero sí, si se oye, sí. Voy a probar a guardar y salir. Y volver a entrar en el juego, a ver si se arregla. Aquí no se oye, por lo menos. Pero lo que no pase, macho, de verdad. Mierda, ahora voy a tener que ver el vídeo entero porque no se quiere saltar. A ver si al cargar de nuevo lo pilla bien. El parpadeo verde no es normal. Atención, a ver. Creo que ahora se oye bien. Pero lo que no pase aquí, de verdad. Con Barney va a ser entretenido llegar hasta el culo del mundo de allí. Menos mal que... Por lo menos esto de flotar... Puedes contar con ello. No es como el segundo salto de slide, aunque... ¡Oh, Dios! El puto héroe. Buen trabajo agarrándote ahí. No estaba súper seguro. No estoy corriendo para saltar, que también salto. Más... Interrogación. Yo dejo eso ahí. Deja de tirar los pedos, macho. Que no se ve una mierda. ¿Cómo llego hasta ahí? Esta va a ser la cosa Voy a buscar un camino, pero... Arnie me has traicionado Pero todavía no lo tengo super claro Ah, por aquí, seguramente Vale, seguramente va a ser por aquí Vale, ahora ya lo sé para la próxima vez Hay que seguir el camino del cristal Tú sigues pudiendo salir por aquí, que lo sepas Tú eres listo, Barney, díselo De la piedra Murray ha purificado ayer rock Y ahora yo te entrego humildemente tu bastón Y tu piedra de luna Ha llegado la hora de escapar Gracias, eres muy amable Pero dime, ¿cómo piensas escapar? Hueco O por el agujero de la verja Como idea Hacia lo loco O tal vez por el agujero de la verja O voy a poder manejar al Yawa este Mira, un agujero en la verja Entremos Uca saca, uca saca ¿Dónde ha ido? Soy una piedra Todo muy pacífico O también podríamos haber salido por aquí Pero Matemos pacíficamente a la gente Ah, 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 ah Uh, soy un matojo Este poder es la hostia ¿Puedo convertirme en matojos? Tío, el agujero de aquí es más grande Ah, no, vale, está tapado Pero por aquí también puedes haber pasado Seguro, vamos Eh, ¿a dónde tengo que ir? Para allá Han metido bastantes personas controlables Lo cual es entretenido Aunque, claro Uno por ahora hace parkour Están No Es que me has visto Pero en realidad Matojo Ah, se me olvida que puedo hacer esto Atacé control Uy, mira cómo corre Oh, Dios mío Sí que corre, sí Mueve los pies igual Que matojo No me disgusta el mini Yoda este A por ellos Ta 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 Estos creo que se las pelan, macho Ojalá pueda manejar todo el rato Ta 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 Que alguien me detenga Uy, mira Ah, tengo que Ah, sí Tengo que Ah, sí Nota mental Coger siempre a esto Que podamos No puedes verme, soy un mato. O también podría. Sí, esas perforadoras están acabando con el paisaje. Parece que su base es frágil. Empístelas con un guardia y todo se vendrá abajo. Sí, algunas cosas nunca cambian. Parece que todos corren igual. Corre, corre, enano. Todos corren igual, macho. Pero mira cómo corre el koala. Me encanta, macho, lo de poseer a la gente. Nada más que para que vayan corriendo así. Si yo sepa, Yoda es más bajo que este. Pues están ahí, ahí, eh. Los dos son taponcios. Pero seguro que Yoranda no puede correr así. Oye, mira cómo corre que se las pela. Te he visto. Te he visto. Creías que no te había visto, pero te he visto. Eres un rey. Bentley tiene otro plan para darle duro a estos mineros. Hay que ir a aquella roca de allí. Un segundo salto solo que es mejor que el de Sly también. Una mierda, pero aún así. O un poco. No has oído nada. ¡Nada! Vamos por aquí. No sé dónde estoy yendo. Lo que vi antes. ¿Quién quiere ser mi amigo? Tú quieres ser mi amigo. Dame un B5. ¡Ya! ¡Mierda! Estoy aquí. Yo tal vez no. O no me aviso. De la espesura. Eres un maestro. Maestro. Eh, ¿algo más? Ah. Unos cuantos enemigos. Espero que no sean muchos. Y para que no se hacía falta el tipo este, lo del asalto a la cámara esa que hicimos básicamente solo con Sly. Regla de tres. Va a haber que hacerlo tres veces. para no cambiar. Por aquí no es. esta es la buena, las otras sean de prueba salta, salta loco no quieren jugar conmigo no quieren ser mis amigos, todos prefieren suicidarse, no sé por qué que les salte la mente parece que no les sienta muy bien al instinto de conservación y eso esperes, lo que se estaba claro buen maestro pero falta un jefe, tiene que haber un jefe seguramente se ve esto un cocodrilo gigante que habita en la zona con suerte, le encantarán y los devorará a diestro y siniestro luego, atacaremos a esos tipos en el lugar donde se relajan no, el bar no si los llamamos del bar donde se reúnen será un duro golpe anímico es un monstruo estarán deseando volver a casa por último, Sly usará equipo minero Barney sigue en su misión de destruir la diversión matemos a mucha gente el gurú estará contento por ello sí y vamos a joder el bar ya que estamos porque nadie puede divertirse mientras esté presente Benley más conocido como Barney ¿alguna poder? ¿puedo comprar poderes para los aliados estos temporales? ¿podría comp... ok, necesito el planeador necesito el planeador es obligatorio pero muy, muy obligatorio ¿esta es la ruta pacifista? ya lo creo que sí ¿no ves qué pacifismo nos llevamos? ¿no ves? se reúnen el aire vale los que es obligado vamos a hacer la de Benley primero o sea o si ¿cómo se llame? Murray Murray que está cerca hola hora de restar algunos mineros de la ecuación no entiendo esa jerga matemática eh... tenemos que darles a esos malhechores en pro de la justicia perfecto soy ideal para eso el gurú empezará a atraer mineros a un lugar cercano al cocodrilo gigante tu tarea será lanzar a esos tipos a la boca del monstruo enseñarle a saborear mineros ¿eh? un plan siniestro Benley lo apruebo con suerte ese gran reptil será un instrumento inestimable en nuestros esfuerzos y el gurú va a ser parte de hasta podría encargarse de la máscara de la tierra oscura la he visto merodear cerca del piso franco vale hora de comer ahí allí vamos a darle de comer enemigos al cocodrilo el gurú se encarga de ayudarte porque ¿por qué no? es todo muy pacifista ataque pacifista pacifista tiene que tener una dieta equilibrada además no vaya a ser no veo un pijo tenías que haber tenías que comerte a la gente que tira bombas de humo pues primero esto es complicado son 300.000 dejarme que le dé uno de estos por lo menos para que varíe un poco la dieta por ponerte en medio voy a tener que matar a más de los que tiro porque si intento nada más que tirar no llego a ningún lado aunque para empezar nunca está de más genial tienes que darle a probar los dos tipos de guardia cuatro camuros y cuatro dingos bastará ya que me pongo violento ya con la bola que jodos de perra eso no vale dios que pesados que eso dejaros matar no sé por qué no querréis formar parte de la dieta del cocodrilo no se me ocurre ningún motivo creo que ya he dado suficiente de eso ahora me faltan los canguros que son unos cabrones que no me quieren dejar en paz casi no, no te suicides te necesito rápido muy bien ahora dale lo último un delicioso y enorme guardia con linterna he visto uno lo he marcado con un punto de ruta recuerda para agarrar a este tipo tienes que acercarte con sigilo tengo que dar a alguien especial que no sé quien me ha dicho hay que acercarse con sigilo así que sigiloso sigilo sigilo ah, uno de esos vale no puede verme soy un maestro de la infiltración croquetil no sospecha nada perdón no has visto nada la piedra se puso en mi camino vaya por dios lo llevo al hospital si puedo correr cojamos el camino más precario no explico que ha podido salir mal oye no tendrás un poco de vida para mi lo necesito rápido ejecutamos el plano omega roqueta se me olvidó que puedo correr con la gente a rastras no perdón perdón oye me devolvéis a ese para saltar no es la respuesta oye ya me estoy cansando de esto ven conmigo si elimino a toda la gente no puede verme nadie era parte de mi plan a comer grandullón escondete murray viene un guardia con la máscara de la tierra oscura a ver si tus esfuerzos con este cocodrilo dan sus frutos la máscara no es para tanto macho ya las hemos liado dos veces entonces lo del cocodrilo ha servido para qué vamos la croqueta a pensar en nuestras cosas en la base no se vuelve a ir raro verdad ni nada espero que no mira mamá puedo hacer ligeramente saltos mejores que ilusión caen un poco como las piedras pero menos o sea las he visto peores a ver chicos poned cara de duros y mosqueados hay que intimidarles no sé cómo hacerlo vosotros cómo os mosqueáis no sabes cómo poner cara de mala hostia enciéndela y deja que el fuego queme tus entrañas y te hierbas y tienes todo el rato cara de mala hostia cabrón y tienes todo el rato cara de mala hostia y haremos lo que sea necesario y tienen todo el rato cara de enfadado la estúpida tortuga macho puede que le hayan partido las piernas tenga algo que ver pero bueno a ver bazopia alargao este bar pasa a ser territorio de la banda de cooper serás muy duro forastero pero no te tenemos respeto se nos conoce en la zona por ser bebedores de renombre y resulta que este es un bar de limonadas slime no sé si esto ha sido tan buena idea si lo que tienes en mente es un reto limonada entonces iremos contra los tres mejores bebedores que tengáis de acuerdo y los perdedores se largan las cosas pierden cual tienen que ser para todos los públicos si son definitivamente jarras de limonada espumosas jarras de limonada espame botones en cualquier orden deliciosa y espumosa limonada ah que tengo que seguir no me tengo por qué esperar que no se te vaya por la nariz esto es extremadamente fácil para dentro se hundo con la venida tú eres la limonada rega socio pégale bien al buche traga 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 venga casi me ganas ganamos no he hecho que aquí solo hacemos una cosa con los tramposos detenida la valla bros vamos a darle su merecido a estos fulleros Me ha dicho fulleros, no puedo meterme con ellos Usa de dinamita en esta pelea de VAR Tampoco es ilegal Oh, bueno, oye Cinemático, cambias de personaje Tengo un plan Lo que hay que hacer en toda buena pelea de VAR Ah, no, mierda Esconderse a llorar debajo de la mesa ¡Haya paz! Yuju, soy invencible ¡Mierda, me han descubierto! ¡Torras! Dios, cárgate las botellas Las botellas son el auténtico enemigo Debo cargarme todas las botellas Es mi objetivo en la vida Deja de pegarle a tu amigo Oh, Dios ¡Qué violencia! ¿Por qué tienen un VAR triturado? O sea, los... Excavadoras Ya sabemos que se dedican a excavar Pero tienen que traerse el trabajo al VAR Botellas más importante ¡Rápido, chicos! Yo os ayudo ¡Hola! No traigas puños a una pelea de bolas ¡Hola! No quita una mierda Pero me da igual Perdona Un poloncho para todos ¡Joder, tortuga, macho! Deja de interrumpir Tendré que asesinar a ese Pero bien Esto no es como las pepas de superhéroes No, no hemos matado a nadie Aquí, en Cuál fue Muertos por docenas Somos Ladrones Que luchamos por el bien Y todo eso Pero dejamos una ristra de cadáveres Allá donde vamos Y no pasa nada Para todos los públicos ¿Quién más quiere? El guru estará orgulloso de esto La banda de Cooper dirige el cotarro Somos los reyes del mambo Los supercampeones De los pesos pesados Esos tiempos tardarán en volver por aquí bastante tiempo ¿Por qué están muertos? Lleva puesta esa máscara maléfica Debe de estar cuadrado Tenemos que acabar juntos con este tir Esa máscara tiene una fuerza muy poderosa Vártalo al cocodrilo Y tu madre también ¿Se va? Ah no, vale Sí Llévalo hasta la bomba Y yo dispararé Dale cuando esté aturdido Quita bastante Intentaré derribarlo con este Oye Murray Podrías pegarte también Que tú quitabas más Como idea Pero oye Es variedad Intentan hacer cosas En el juego este Que no sea todo Sly Así que oye Eso hay que reconocérselo Y la pelea del Bar Se ha entretenido Tú, ven Aunque seguimos cargándonos Toda la diversión Que podemos Con Barney Pero bueno No toques Ah, puedo activar yo eso también Pensaba que era solamente para Para Barney Toma fuego No sé dónde estás Ah, vale Oye, oye Murray Traidor Lo he pasado Lo he pasado por delante Tuyo Ah, por Dios Vamos a jugar con el fuego Un rato Mientras No le hace absolutamente nada Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Intentaré derrubarlo Ah, mierda Porque mi plan nunca funciona Ahora sí o qué Vale El fuego te ayudará Es buenísimo para la circulación Ah, casi no puedo huir Tira el juego de piernas Chaval No puedes tocarme Un, dos Un, dos Venga, pero esta vez de verdad Así me da Por hacer el tonto Debo cargarme Esa botella Es importante Mira como vuelo No puedes hacer nada Bomba en orden Eh, pisala Me hace favor Deja que alguien la agarre La máscara ¿Se escapa? Hemos desalojado este bar Pero esa máscara Nos va a dar problemas Tenemos que acabar con ella Siempre me he preguntado Lo que tiene Encima El Benley ¿Son las cejas O es la montura De las gafas? Porque parecen Dos Palitos de queso Que se ha puesto ahí encima Y todavía no estoy seguro De que es exactamente Mira, puedo llegar a sitios Que antes no podía El mundo es mío Para explorar Sin restricciones Casi Mira, ese salto Antes no podía hacerlo Pero ahora Tengo el poder Para llegar por los pelos Yo pienso que son las cejas Pero ahora que lo veo A lo mejor Pueden ser las gafas Ah, mierda Aún así Ahí arriba No puedo llegar Tal vez sí Pensaba que la flecha Era aquí Uy Creo que son las gafas Debe de ser por esta gruta Porque fíjate Él también Hace como que son las cejas Pero parece que es la máscara No estoy seguro No lo sé No logro prestar atención A esas presentaciones Yo tampoco Ni en sueños Pero no sé Lo que es mentira En este juego Son las nueve ya Madre mía A ver si Esta fuera la última misión Pero lo dudo Pero iré cortando Tal que ya Sly Deberás proteger Estas centrales Mientras murra Y hace fluir El petróleo De los seis pozos Empezar a la cama De lo que pienso Todos los mundos Estos Usa este super gancho Diez mil Para encargarte De los mineros Y aparece Mueve el gancho Con el joystick Analógico izquierdo Un poco pronto Para diez mil Estáis saltando El orden Natural de las cosas Hay que empezar Por dos mil Luego por tres mil Cinco mil Siete mil Nueve mil Le doy ya Diez mil Y puede que Once mil Eh, que recoger ¿Qué? Ah, la piedra ¿Cómo recogerla? ¿Para esto Lo que tenía que hacer? Puedes lanzar cosas De muchos modos Venga Tira una de esas piedras Contra esa valla eléctrica ¿Y Murray Mientras mira ¿O qué? Ah Yo le voy cogiendo El tranquillo Buen disparo A ver si puede repetir Atéptalo Es un talento innato Espero que tengas razón Porque los mineros Están aquí Defiende las centrales Eléctricas Con todo lo que encuentres En el yacimiento Esta valla eléctrica Seguro que es muy útil Para librarse de los guardias Ah, puedo cogerlos Tu casa ¿Puedo poner algo aquí? Ok, eso es una mala idea ¿Es esto lo único Que puedo hacer? Iba a decir Murray ¿Qué está haciendo? Pero vale Está Con la máquina Esa Ahora hubiera que tirar Las piedras O algo así Pensaba que era lo que hubiera Habido que hacer Pero Esto Ah, también puedo hacer así Eh, mira Ponca Antes nos quejábamos Pero ahora estamos liberando Alquitrán Sí Es Es Australia ¿A quién le importa? Venecia es un sitio turístico En Australia Como ya digo No hay nada más que dingos Y animales venenosos A casco Porro Un poco más de contaminación No importa Seguro estar orgulloso Y tanto Ven conmigo Yo te llevo ¿Quieres ir al agujero? Esa no era la respuesta Es que Te oigo regular No, mierda no Ah, creo que tendría que haber traído A Murray aquí O algo así Pero en su lugar Lo he tirado un agujero Eh Sin tocar Mira Es demasiado Que no me toques las cosas de tocar Porque ahora estamos en otro sitio Definitivamente Creo que lo tendría que haber llevado conmigo Pero en su lugar he dicho Ah, toma por culo Ya hay otro en marcha Pues pa' qué poner un agujero Si no quieren que lo use Lo malo de los minijuegos Creo que esto pasaba también en los anteriores Los alargan demasiado Los de Neslal Pues todo Hazlo tres veces Y no queda más remedio Pero vamos Que ya entendió la mecánica ¿Sabes qué? Tú te vas a quedar conmigo ¿Dónde se podrán librar? Pero es que quería reventarlos con una de estas Y hacerlo con uno Solo parece ir poco eficiente Poco eficiente Vale Esta vez no tirarlo al agujero Aunque ¿Quieres darte un baño? Murray ya puede irse Esto es una catapulta Ah, no Esto es Vamos a prender ese petróleo Es una catapulta, vale Ahora podemos hacer cosas Pintas Uh, y si pongo El barril ahí ¿Qué pasa? ¿Era más receptivo? Dame un segundo Eh, no me toques el botón Hay que hacer eso Hay que hacer eso seis veces Hay que hacer eso seis veces Tengo un segundo y lo tengo No te... Eh, 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 eh Chst, no te crees que vas Ahí lo he soltado yo Al vuelo Ahora la fase tres ¿Tres? La diferencia de presión Creada por las llamas Haga salir a la superficie El petróleo con uranio Enriquecido de las propiedades Con uranio Debemos recoger Una pequeña muestra Con extremo cuidado Muy raro Ok Buen trabajo Murray Supongo Murray radioactivo Los mineros No tardarán En largarse De hecho Si no fuera Por la influencia maléfica De la máscara De la tierra oscura Ya se habrían ido Hace tiempo Está claro Que hay que destruirla Llegó la hora De la operación Choque lunar Para empezar El gurú Tiene que eliminar El girocopter Así tendremos El cielo despejado Para la fase dos Según el poste Por gloria aborigen La máscara De la tierra oscura Es enemiga jurada Del espíritu lunar Así que Como Murray Tiene la forma lunar Lo envolveremos En petróleo llameante Y lo haremos Pasar por el espíritu Tu lógica es aplastante Y seguro Que la máscara Localiza a su enemigo Y viene corriendo Ahí es cuando atacamos Murray hará Una batida Atronadora Desde la grúa Y aniquilará Esa máscara Tras destruir La máscara Y echar a los mineros El gurú Podrá unirse al equipo Para la misión De la cámara Yo no sé En este juego Ya directamente La lógica Se la saltan Es como cosas De ladrones Pero También cosas Al azar Y ya está Pues vale Que si petróleo Es radioactivo O sea Pues como este Tiene la forma De la luna Pues que lo haga él Así Pero que mierda De lógica Es esa Y que demonios Me estás hablando Que se haga pasar Por el espíritu Que seguro Que cuela Que se inmola Del sol Ah Que es que el avión Tira Pues me parece Que lo voy a dejar Aquí Por hoy Y mañana Termino este mundo Y hago el siguiente Porque esto Tiene pinta de ser La fase final La máscara Tiene que ser El jefe seguro Pero parece Que va a haber Que hacer varias cosas Para ser enrevesado A la parte Esta final Así que La dejamos Para el próximo día Y mañana Sí Mañana Hacemos esos dos mundos Que digo yo Que dará tiempo Y a ver Hasta cuando dura Macho Es que No sé El El Sly Es que es raro Se me hace raro Siempre jugar al Sly Porque la historia No Está un poco Cogida Por hilos Y la jugabilidad También tiene sus cosas Entonces A mí no se me hace A lo mejor Jugarlo en su época Porque es un juego De play 2 ¿No? Tiene más Pero yo que sé O sea El Crash Bandicoot Y el Spiro Son de play 1 Y el Crash Bandicoot Por lo menos Me parece que Aunque el plataforme También es raro De cojones Pero no sé Me gustó más Y el Spiro No lo he jugado todavía Pero lo voy a jugar Sale el día 3 El martes Así que Espero haberlo terminado Para entonces Este es el Sly Sale en PC Quiero decir Pero No sé Es como que Le falta algo En todos los aspectos Un poco la historia No me parece súper entretenida A lo mejor claro Si lo juegas de pequeño Te parece más Mejor Y el plataformeo Tampoco está muy allá Y el combate Tampoco Es una cosa rara Una cosa rara Que no destaca No me destaca En ninguno De las 3 puntos A lo mejor Si lo juegas De bastante pequeño A lo mejor La historia Sí que te engancha Más o algo No lo sé Pero No es como otros juegos Que los puedes jugar 20 años después Como el Crash Bandicoot Y sí que Me ha gustado más Aunque el Crash Bandicoot Sí que jugué Por lo menos al 3 Por mi cuenta No sé No sé Es raro Es raro Pero bueno Voy a coeretar Y ya nos vamos el próximo día Venga Que me estoy enrollando para nada Venga Nos vemos Mañana Adiós 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 Ya veré qué hago Con el círculo este Que todavía no estoy súper convencido Pero bueno Adiós